Para convertir en fracción mixta, podemos aplicar el método de la división o también el método directo. El directo es así, el de abajo. 5 por cuánto me acerca a 47 sin pasarme? Por ejemplo, 5 por 10, 50. Se pasó. 5 por 9, 45. Ahora sí, no se pasó. Ese 9 que hemos encontrado viene como la parte entera. El que estaba debajo sigue debajo. De 45 para llegar a 47 falta 2 y eso viene acá. Entonces viene por acá el 2. ¡Listo!